Mi nombre es Rubén Modán, maestro de amante en Atomy México. Hoy voy a compartir contigo los hábitos de comportamiento de los ocho pasos para un éxito asegurado. Los hábitos son bien importantes porque son las cosas que te permiten de manera continua hacer las cosas de forma natural. El paso número uno es establecer tus metas. Es bien importante que tú definas hacia dónde quieres ir, cuál es tu objetivo, por qué quieres estar en Atomy. Siéntate un rato, aíslate por un momento y identifica por qué quieres hacer esto, para qué quieres hacer esto. Y hazlo con profundidad, métele color, imagina, piensa en grande, por qué quieres hacer esto. Cuando la encuentres, créeme que vas a tener el combustible necesario para tomar acción todos los días. Establecer metas es bien importante en cualquier proyecto. Número dos, resolución y acción. Es bien importante que tú tomes acción de forma permanente todos los días. Si tú contactas a cinco personas por día, en un mes vas a tener un resultado de 150 personas. Si tú lo haces de forma permanente por un año, tendrás como resultado 1,800 personas solamente con contactar a cinco personas. Imagínate si lo haces con 10, si lo haces con 15 personas. Tus resultados van a ser obviamente extraordinarios. Lo que tienes que hacer es una compresión de tiempo y tomar acción todos los días. ¿Quieres ser Imperial Master? Empieza a comportarte desde hoy como un Imperial Master. Te invito a tomar acción para que tengas resultados en este negocio. Número tres, haz una lista. Número tres, haz una lista. Ya sabes que el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tú ya sabes a quién le tienes que hablar por teléfono, porque ya estableciste un objetivo diario. Es bien importante que tengas esa lista, porque de ahí, créeme que van a surgir cosas bien interesantes. Hacer llamadas telefónicas es el número cuatro. Hoy no podemos estar en la calle trabajando por el tema de la pandemia. Hoy en Atomi trabajamos en casa. Entonces, tú vas a estar haciendo llamadas telefónicas en base a esa lista que tú elaboraste. ¿Cómo sugiero que sean esas llamadas telefónicas? Si a mí alguien me habla después de dos o tres años sin tener contacto conmigo y me quiere vender producto, no me voy a sentir cómodo. Yo lo que te sugiero es que hagas un marketing de relaciones. Que primero establezcas contacto con la gente, rompe el hielo con ellos. Preocúpate por saber cómo están, cómo se sienten, cuál es su situación económica. Primero establece contacto con ellos de forma natural, de forma auténtica. Y en su momento, en su oportunidad, platícales tu experiencia a través del uso de nuestros productos. Pídeles el favor de que te ayuden. Esa familia, esos amigos, toda esa gente que está en esa lista. Es gente que te quiere. Es gente con la que has convividido en algún momento. Entonces, diles. Hoy estoy intentando llevar dinero a casa a través de este negocio. Y te contacto porque necesito saber si puedes ayudarme. Si quieres ayudar. ¿Y cómo me vas a ayudar? Dejando de comprar en la tienda en la que lo estás haciendo y comprando los productos que yo vendo. ¿Qué te ofrezco? Calidad absoluta, precio absoluto. Productos de muy alta calidad y productos de muy bajo precio. Yo no conozco a alguien que no quiera ahorrar dinero. No conozco a alguien que no quiera disfrutar de calidad. Eso lo vas a estar haciendo con todas tus llamadas telefónicas. Una llamada en promedio, yo creo que la puedes desarrollar entre 15 y 20 minutos. Una llamada bien estructurada donde puedas establecer ese contacto con ellos y puedas platicar de tu negocio o de tu producto. Te llevará de 15 a 20 minutos. De tal manera que tú puedas estar haciendo entre 3 y 4 llamadas por hora. Si tú dedicas 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, vas a tener un resultado de más de 20 personas. Imagínate cuál va a ser tu resultado mensual. ¿Sí? Créeme que vas a tener resultados extraordinarios haciendo esto. Número 5. Presenta tu compañía. Necesitas conocer ese plan de compensación, necesitas conocer las fichas técnicas, necesitas conocer la visión, necesitas conocer toda la estructura de esta empresa para que tú puedas presentar el negocio. Si estás en el proceso de aprendizaje, hay muchas herramientas, hay muchas herramientas que pueden ser útiles para ti. Tenemos academias como esta, tenemos seminarios cada semana, tenemos enorme cantidad de salas de Zoom donde expertos, donde gente que lleva mucho tiempo haciendo este negocio está presentándolo por ti. Simplemente tienes que llegar a esa sala con invitados para que un experto pueda presentar el negocio. Necesitas conocer tu empresa, pero en ese proceso puedes estar trabajando. El número 6 y muy importante, el seguimiento. Veo a una enorme cantidad de personas que fallan en ese tema del seguimiento. ¿Sí? Es bien importante que tú des un seguimiento. Las primeras 48 horas son primordiales en este negocio. Cuando tú ya le presentaste a alguien el negocio, en las primeras 48 horas debes mantener contacto con ellos. Si tú le hablaste del producto, debes de mantener contacto con ellos en las primeras 48 horas. Y de forma habitual, estar dándole seguimiento a tu negocio. Esto no termina con pastas y cepillos de dientes. Esto no termina con un producto para cuidar la piel. Recuerda que tenemos un portafolio de productos muy grande. Quien ya te compró las pastas, quien ya te compró la crema, el tal, quien ya te compró el emoji, tiene que comprar más productos. En base a ese seguimiento que tú estás dando. De forma periódica, establece contacto con todos tus consumidores e invítalos a probar cada vez más productos. De tal manera que se haga el cambio en el hábito de consumo tal vez de 6, 7 productos. Si 50 familias en el lado izquierdo y 50 familias en el lado derecho hicieran el cambio en el hábito de consumo de 6 o 7 productos, tu negocio estaría funcionando de manera correcta. El volumen es bien importante, pero la calidad también es bien importante en nuestros consumidores. ¿Ok? Consulta. Ese es el número 7. ¿Sabes cuántas personas he escuchado? Rubén, ya se me acabó la lista. Rubén, ya no tengo a qué contactar. Rubén, ya no sé a quién hablarle. Hay un enorme cantidad de personas, seguramente, que ya probaron nuestros productos. Que quedamos satisfechos por la calidad de nuestros productos. Que quedamos satisfechos por el precio de nuestros productos. Contáctalos. Y pídeles que te recomienden con alguna persona. Pídeles que por favor te pasen el teléfono de alguna persona para que puedas contactarlos y puedas seguir haciendo crecer tu negocio. Una recomendación. ¿Cuántas veces no has ido a un restaurante en base a alguna recomendación? Entonces, utiliza toda esa cantidad de consumidores que tú tienes. Y pídeles que te compartan a sus contactos para que puedas hacer crecer más tu negocio. ¿Ok? Número 8 y muy importante también. Número 8. Duplicación. La gente que está debajo de ti tiene que duplicarse. Hay dos formas de ayudar a la gente. Una es solucionando sus problemas. Y la otra es ayudándole a solucionar sus problemas. Y creo que esa es la principal función de un líder. Hay que ayudarlos a que puedan resolver sus problemas. Tenemos que hacerlos responsables de su propio negocio. El seguimiento es bien importante. Hay mucha gente que me dice, Rubén, hago lo que tú haces y no estoy teniendo el mismo resultado. No se trata de hacer lo que yo estoy haciendo o lo que otros líderes están haciendo. Se trata de hacer lo que el líder hizo en un inicio. Esa parte inicial del negocio, ese momento en el cual estuvimos dispuestos a pagar el precio, que tocamos puertas, que estuvimos caminando, que perdimos el miedo, que contactamos gente. Ese proceso lo tiene que hacer toda la gente en este negocio. Y eso es duplicar. Es hacer una copia de lo que yo hice en algún momento y lo que otros líderes están haciendo. Te deseo mucho éxito en tu negocio. Espero que te encuentres muy bien de salud. Quédate en casa, cuídate mucho. Y recuerda, Atomy está amplio de tu vida. Yo soy Logan Morán, maestro de diamante en Atomy México. Te mando un fuerte saludo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.